Un plato de frutos, cerca de abajo. Vamos a ver un patrón. ¡Dando las manos impresionantes! Estos dos fighters que se dijeron al siguiente parque, polvo. La puta de la de la de la seota. ¡Oh! ¡A la parte del patrón! ¡Y el polvo! ¡Bien! 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 ¡Superman! ¡Nunca lo haces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya sigamos! ¡Vieron los todos y van a quedar todos! ¡Vamos! ¡A ver si vamos a la mejor! ¡Vamos!